Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo. Estamos aquí ahora con un Vento, un 2019, el cual trae un tiradero de aceite por un retén de la flecha del lado de la caja. Si nos vamos por la parte de abajo, justo por este lado, aquí tenemos el tubo del escape, aquí tenemos lo que es la caja, por este lado, por este lado de aquí, aquí tenemos la flecha y aquí tenemos el tiradero de aceite. Todavía no es mucho, no está chorreando, pero sí tenemos ya todo esto de aquí manchado y viene justamente de esta parte. Si revisamos acá arriba, se ve seco, por este lado se ve seco, por acá arriba checamos también y todo está seco. Solamente de aquí hacia abajo es donde está el aceite y también por aquí se puede ver brilloso de donde ha estado tirando. Así que lo que necesitamos hacer es revisar el retén para ver si lo podemos cambiar. Y para eso necesitamos quitar esta flecha que está aquí. Así que eso es lo que toca para esta ocasión. Retén de flecha de un Vento 2019. Si nos vamos por este lado, por aquí ya quitamos la llanta. Quitamos la rueda, en nuestro caso con un dado de 17 milímetros. Y también aflojamos la tuerca de la espiga, en nuestro caso con un dado de 1 a 5.16 o uno de 30 milímetros. Con ese lo podemos quitar. Vamos a quitar esto porque la flecha la vamos a quitar. Vamos a tratar de quitar por aquí, por este lado, la rótula para poder mover toda esta pieza hacia acá y poder sacar la flecha. Una vez que saquemos la flecha, la jalamos de allá para quitarla y ya vamos a llegar al retén. Ya aflojamos la tuerca aquí de la terminal de la dirección. Ya está floja y ya está suelta. En nuestro caso, lo aflojamos con un dado de 18 milímetros. Una vez que aflojamos esto, aflojamos por aquí abajo, por aquí abajo aflojamos tres tuercas. En nuestro caso, eran de 5 octavos. Las quitamos y ahora sí, toda la horquilla la podemos bajar. Una vez que bajemos la horquilla, podemos zafarlo de esta parte. Y ahora sí, todo esto va a recorrer hacia atrás o hacia adelante. Va a latas y las mangueras de aquí, esas no las vamos a mover. Solo la terminal, esta sí la quitamos para que nos dé un poquito más de espacio. La movemos, le ponemos su tuerca aquí para que no se nos pierda. Y la vamos a poner aquí, y la vamos a poner a un lado. La terminal, al quitar la tuerca, todavía sigue pegada aquí a esta parte. Podemos darle un par de golpes para que la bote, o si no, usamos nuestra herramienta para poder botarla de aquí. Pero por lo general, uno o dos golpes y debe de salir. Eso es si no está muy pegada. Una vez que ya quitamos esto y lo de abajo, quitamos también nuestra tuerca aquí de la espiga. Y retiramos ahora sí la flecha. Ya sacamos la espiga y la flecha de este lado. Toda esta parte lo ponemos a un lado para que no nos estorbe. Como dijimos, solamente hay que jalar ahora todo esto para poder brincar la espiga. Y lo ponemos de este lado. Solamente quitamos las tuercas de aquí. Y quitamos la terminal de la dirección. Ahora vamos a quitar de aquel lado. Vamos a meter un desarmador para poder botar la barra y poder sacar toda la flecha. Vamos a necesitar nada más un recipiente aquí abajo, porque puede ser que nos tire aceite. Entonces, ahora ya nada más, botamos la flecha. Justo por aquí, donde une flecha y caja, es donde metemos el desarmador. Justo aquí. Y hacemos un poco de palanca. Y con eso sacamos la flecha. Como dijimos, hay que tener ya listo acá abajo un recipiente, porque puede tirar un poco de aceite. Hay veces que no tira aceite, pero más vale tenerlo por si se llega a gotear para no manchar el piso. Ya una vez que zafó, ya podemos moverlo. Y ahí botó. Botó y ya lo podemos mover. Ahí salió la flecha. Y como vemos, no tiró aceite. Ahora ya nada más es cuestión de jalar toda la flecha. Jalar toda la flecha para afuera, para que no nos estorbe. Y vamos a llegar al retén. Este de aquí es el retén. Y si nos acercamos un poco. Vamos a poder ver que efectivamente ahí tiene aceite. Justo ahí es por donde está tirando. Revisamos por acá arriba. Por acá no se ve tan remojado. Pero ahí, ahí se ve brilloso. Ese es el aceite que ha estado tirando. Cuando sacamos la flecha, no tiramos nada de aceite. Por lo tanto, ese aceite que está ahí, es aceite que ya tenía. Así que necesitamos ahora retirar este retén. Y poner el retén nuevo. Pero antes de eso, vamos a limpiar también toda esa parte. Todo lo de aquí, lo de alrededor del retén. Y esto de aquí, vamos a limpiarlo y vamos a resecarlo. Para quitar, o tratar de quitar lo más que se pueda de aceite y de esta mancha. Para poder revisar bien el retén. Buscar el número. O poder sacarlo más fácilmente. Y además, para cuando pongamos el retén nuevo. Todo esto ya esté limpio. Y poder ver si es que llega todavía a seguir tirando. Aunque pongamos el retén nuevo. Si tenemos desgaste en esta parte de abajo. O aquí en esta parte de arriba. Donde sella el retén. Aunque pongamos uno nuevo. Va a seguir tirando. Pero aquí, en este caso. Todo lo estamos achacando. Y toda la culpa se la estamos echando al retén. Así que con el nuevo. Con eso debemos de solucionar el problema. Entonces, vamos a limpiar. Y vamos a sacar ese retén. Ya quitamos el retén. Y ya nada más es cuestión de colocar el nuevo. Para sacarlo, hay varias formas. Venden una herramienta. Que entra precisamente por aquí por un lado. Engancha el retén. Y con eso lo jalamos. Si no. Con un tornillo de madera. O un clavo. Podemos agujerarlo. Ponemos el tornillo de madera. Y con eso lo podemos jalar. Como si se tratara de un destapador. De esa forma lo jalamos. En este caso. Simplemente al golpearlo. Como no tiene tope. El retén se gira. Y desde ahí lo podemos jalar. Y de esa forma. Quitamos el retén. Ahora ya nada más terminamos de limpiar. Y ponemos el retén nuevo. Y aquí ya conseguimos el retén nuevo. Este es el retén. Este es el que vamos a utilizar. Un retén de la marca CW. Este es el retén que vamos a utilizar. Por aquí. Viene un número. Por si lo necesitan. Pero las medidas. Del retén. Son. 63 de exterior. Por 39 de interior. Por 9 de altura. 63. Por 39. Por 9. Y este es el retén viejo. El que traía. Pero este tampoco trae números. No trae números. No trae algún. No trae algún número de parte. Ni medidas. Pero ya lo estuvimos comparando. Y también lo revisamos. Con el modelo. Y este es el retén que nos marca. Así que este es el que vamos a utilizar. Vamos a ir nuevamente a la caja. Y vamos a instalarlo. ¿Cuánto se anda cotizando este retén? Al día de la grabación. Este retén. Para la flecha. Del lado de la caja. Para el JETA 2019. Se está cotizando en. 200 pesos. 200 pesos. Es el costo. Del retén. Para la caja. Del JETA 2019. Bueno. Ahora sí. Vámonos de regreso para allá. Y vamos a instalarlo. El retén. Lo presentamos aquí en la caja. Revisamos que sí de bien. Que sí esté todo correcto. Y entonces. Vamos a hacer un poco de presión. Para poder meterlo. Solamente nos vamos a ayudar. Con una aguja. O una linea delgada. Para que el labio. No se llegue a morder. Este de aquí. Tenemos que hacer pasar el labio. Justo por aquí. Para que no se llegue a morder. Y el resorte. No se vaya a doblar. O no se vaya a dañar. También podemos ponerle. Un poquito de aceite. O un poquito de grasa de ensamble. Para que nos ayude a recorrer. Y que pueda entrar más fácilmente. Una vez que ya esté bien montado. Entonces. Vamos a seguir aventándolo. Hasta que llegue. Más o menos a su nivel. Como no tiene tope. Tenemos que dejarlo. Un poco más adentro del ras. Ahí es donde lo vamos a poner. Ahí es donde va a quedar. Le vamos a poner. Un poco de sellador aquí. Para que le ayude. Una vez hecho eso. Y una vez que entre. Le vamos a poner también. Un poco de silicón. En la cara exterior. También para que le ayude. Después de eso. Ahora si. Montamos la flecha. Y nuevamente empezamos a instalar todo. Ya tenemos. El nuevo retén puesto. Revisamos. Y si está. Un poco más adentro del ras. Ahora ya nada más. Le vamos a poner. Un poco de silicón. Solo para que le ayude. Se supone. Que el mismo retén. Ya es el que está haciendo todo el trabajo. Incluso. En la parte de adentro. El que está sellando. Es el labio. Solamente le vamos a poner. Un poco de silicón. Pero en la parte exterior. Después de eso. Ahora si. Montamos flecha. Y empezamos nuevamente a armar todo. La flecha. La apuntamos. Y la aventamos. Hasta que llegue. Otra vez a su tope. Hasta que pase el seguro. Y nuevamente agarre. Para poder meterla. La golpeamos. En este punto. Nos podemos ayudar. Con un medio tubo. Para meterlo aquí. Y golpearlo. Y así poder aventarlo. Si lo golpeamos. Aquí en este pico. Podemos dañar la rosca. Y si usamos un tubo. Podemos golpear. Pero aquí en la base. Y de esa forma. Podemos aventar. Y de esa manera. Vamos a meter. Y va a entrar el seguro. Revisamos. Que haya llegado hasta su tope. Ahí se ve que ya llegó. También limpiamos. Para quitarle todo el exceso de aceite. Y entonces. Ahora si. Vamos a seguir armando. Lo que nos queda. De este lado. Vamos a jalar otra vez. La pieza de aquí. Vamos a montarla. Le vamos a regresar sus tuercas. Y le vamos a regresar. La terminal de la dirección. Montamos nuevamente todo. Le regresamos. La terminal de la dirección. Apretamos su tuerca. Y por acá abajo. Las tres tuercas de aquí. También ya las apretamos. Está apretado aquí. Está apretado acá. Este de aquí. Ya está llegado. Pero aún nos falta apretarlo. Lo vamos a apretar. Hasta que pongamos la rueda. Y lo bajemos. Entonces. Ahí es donde vamos a apretar. Este otro. La flecha. Revisamos que si esté bien. Que no se haya golpeado. Que no se haya atorado. En algún cable. O alguna manguera. Y aprovechamos para revisar también. Mangueras. Conexiones. Y todo lo de aquí alrededor. Por ejemplo. Revisando. Encontramos. Que ya tenemos desgaste en la balata. Ahí podemos ver. Que ya tiene muy poca vida la balata. Lo ideal sería ya cambiarlas. Así que de todos modos. Le vamos a comentar al cliente. Para que lo tenga en consideración. Para que después. Las pueda cambiar. Bueno. Entonces. Revisamos una vez más. Apretado este. Apretado los tres de abajo. Revisamos todo por aquí. Revisamos barra. Revisamos por allá. Que todo esté. Que todo esté en orden. Y si no hay problema. Entonces regresamos su rueda. Y ahora sí. Lo vamos a bajar. Y ahí ya lo bajamos. Apretamos también. La rueda de la llanta. Y de una vez. Ya apretamos también. La tuerca. De la espiga. Ya está apretada. Este ya está apretado. Y torqueado. Ya nada más vamos a prender el motor. Para que esté funcionando. Vamos a darle una vuelta. Para probarlo. Vamos a revisar. Que ya no tengamos tiradero. Y prácticamente eso sería todo. Así que nosotros. Hasta aquí. Vamos a dejar este video. Si tienes alguna duda. O comentario. Escríbenos en la parte de abajo. Y con todo gusto. Lo revisamos. Y a la brevedad. Te contestamos. También queremos pedir tu ayuda. Para que compartas este video. Le des un like. O te suscribas. Ya que eso nos ayuda muchísimo. Para continuar. Porque este canal existe. Gracias a nuestro principal colaborador. Y colaboradora. Usted. Hasta la próxima. Bye.